Música Prácticas que muchos llamarían oscuras y tenebrosas y que por mucho tiempo permanecían ocultas en algunos hogares de la comunidad de aras nacionales en el distrito municipal de la Victoria. Solo hace poco tiempo parecen crecer y expandirse. A decir de muchos en toda la zona, la brujería está a pleno auge. Pocos se atreven a explicar con claridad lo que sucede, mientras que otros prefieren evadir el tema por temor a que les sobrevenga algún maleficio, si se atreven a revelar lo que sus ojos ya se han acostumbrado a ver cada día. Yo soy cristiano y no puedo meterme en nada de... Yo veía que todos los días se morían pollos de 5 y 6 gallinas por granja, tenía yo que estar sacando. Ritos satánicos, brujería y vudú son las prácticas mágico-religiosas que tienen lugar en esa demarcación, de acuerdo a residentes que dicen mantenerse aterrados por las actividades espirituales. María Castillo es una de las tantas que frecuenta estos centros espiritistas, en el lugar conocido como el Callejón de Apolinar, en cuya entrada se exhiben imágenes diabólicas, símbolos espantosos y objetos tan extraños como la cabeza de animales colgados, en lo que podría considerarse la puerta que da acceso hacia un mundo de las tinieblas. Ella confía plenamente en el poder de su brujo, pero nunca le ha pedido riquezas o cosas con las que pueda afectar a otra persona, ya que dice estar consciente de que tendría que ofrecerle a su supuesto santo algo de mucho más valor, que podría incluso ser la salud o la vida de algún pariente, además del dinero de la consulta. Mientras Zona 5 recogría los predios, algunos intentaban llegar, pero se mostraban tímidos ante la presencia de las cámaras, mientras que otros más desafiantes ingresaban al Callejón de Apolinar, buscando posibles soluciones a los problemas que les aquejan. Minutos más tarde, uno de los aparentes empleados del lugar llamó al patrón, informándole sobre la presencia de nuevos clientes. Martes, jueves y viernes son los días que se ofrecen servicios. Se toman al menos un día de descanso intercalado, aunque en ocasiones, según explican, todo depende del ánimo espiritual de los seres sobrenaturales, que supuestamente son invocados por estas personas. A pocos metros de allí vive Doña Mercedes, quien asegura sentir mucho temor de las cosas extrañas que con frecuencia escucha ocurren en ese lugar. Que ellos tocan su cosa ahí y viene mucha gente, sí. Tengo 30 años, por aquí ha sido sufriendo. Conforme a sus versiones, la tranquilidad es algo con lo que ya no pueden contar luego de la instalación de este y otros muchos centros parecidos, que operan abiertamente para los que gustan de este tipo de prácticas. Después que ellos llegaron aquí, así también la gente también empezaron a caer, a morir personas. Kelvin Heredia es uno de los congregados en la iglesia de la comunidad y explica un poco de las cosas que suceden en estos centros espiritistas. Que iban a hacerse trabajos, se daban baños con leche de vaca y algunos hasta bebían sangre, muchas cosas. Dice que uno de los más influyentes es el hechicero de este punto, quien asegura se pasea por la comunidad exhibiendo cuantiosos lujos y riquezas, que fueron supuestamente obtenidos mediante vínculos directos con el mismo diablo. Fue supuestamente Haití, hizo un pacto con el enemigo, un satanás, y desde entonces su vida dio un cambio muy radical. Pero don José, quien lleva más de 22 años ejerciendo la hechicería en aras nacionales, denomina lo que hace como magia blanca, a diferencia de otros que sí implementan la magia negra para hacer mucho daño. Hay personas que vienen con distintas enfermedades, nosotros de eso nos encargamos. Hay quienes van a merecir, compran espíritu, van a Haití, van a Elia Piña, y compran cosas sobrenaturales. Eso le llaman a merecir por eres sobrenatural, para matarlos o hacer cualquier diablura. En cambio yo no hago eso. Tal como ocurre en el callejón de Apolinar, José también trabaja días específicos previamente pautados en su calendario de fechas para rendir homenaje a los seres sobrenaturales que supuestamente lo poseen y a quienes él suele llamar sus santos. Comienzo a las 9 y media de la mañana, es lo normal, pero cuando llegue esa cantidad de personas, hay que comenzar a las 7 de la mañana y a ver si a las 9 y media de la noche todavía estoy ahí. Vienen deportistas, abogados, periodistas, a veces nos visitan también. Un litro de ron, tabaco, velas, además de dinero en efectivo, son algunos de los tributos que exigen los seres para ofrecer ayuda o dar respuestas a problemas que no necesariamente son de este mundo, según explicaciones. ¿Quieres saber algo, vamos a decir, sobre el futuro? ¿O algo que le puede pasar o no le puede pasar? Nosotros sí, lo explicamos. El folclorista y sociólogo Dagoberto Tejeda dice que las creencias en estos espíritus forman parte de las raíces del pueblo dominicano debido a la mezcla cultural y el sincretismo religioso que se produjo entre los negros africanos, grupos taínos y españoles durante la época de la colonización. Los misterios son las diversas deidades que componen el panteón de la religiosidad popular. El experto en folclor precisa que estos supuestos seres misteriosos tienen una mayor presencia en los estratos sociales más desposeídos que buscan mejorar sus condiciones de vida o escapar de muchas situaciones difíciles mediante alternativas diversas. Hay una presencia de búsqueda para la sobrevivencia. Cuando un pobre se enferma, ¿qué hace? ¿Se va a tirar en una cama a decir, me voy a morir porque no tiene cual? No. Pero comparte que estas prácticas misteriosas pueden tener efectos en los que crean en ellas. De acuerdo a sus conocimientos, la magia o la hechicería no puede afectar a las personas que gozan de una fortaleza espiritual. Esas botellas que incluso en el machismo tú vas a encontrar que tienen el nombre Mamá Juana y que en una oportunidad las industrializaron con la etiqueta de que realmente eso curaba la impotencia, daba más vigor a nivel sexual y que ese era el secreto de Pusfirio Rubirosa. Eso no tiene posibilidades si la otra gente tiene una conciencia y una fortaleza a nivel espiritual. Pero representantes de la iglesia mantienen su firme oposición a estas prácticas oscuras y como sostiene Antonio Rodríguez, pastor de la comunidad, ninguna de estas cosas provienen de la mano de Dios. Y hacen rito y ceremonia a los demonios. Junto a otros cristianos rechazan estas actividades, pero llevan a cabo su lucha mediante la fe, ya que aseguran solo Dios es quien tiene la potestad para juzgar a los que deciden tomar caminos incorrectos. Nosotros en sí nos oponemos, pero no podemos echarnos a pecho, sino que Dios nos ha mandado que nosotros doblemos rodillas por los que se pierden. Nos paramos con campanas, regamos tratados y principalmente a la calle salimos a predicarle a Jesucristo. De todas esas cosas el Señor le va a pedir cuenta un día. Campañas de evangelización y difusión permanente del mensaje cristiano son parte de las iniciativas que grupos religiosos implementan en la comunidad de aras nacionales. El propósito es hacer frente a las expresiones de fe que ellos consideran bastante extrañas o caminos hacia la muerte, pero que hoy son las prácticas espirituales que parecen prevalecer en gran parte de los residentes de esta empobrecida comunidad y muchos de los visitantes que se acercan desde distintas partes del país, atraídos por la santería y brujería, supuestamente buscando una mejor suerte.